Les tengo una noticia. No sé si sea buena o sea mala. Dicen que el Chamuco TV anda suelto. ¿Y rapé? Ya es hora de que sepan la verdad. Y con su nueva temporada, anda dibujando de las suyas. ¡Tranquilo! ¿Qué traes ustedes? ¡Carajo! ¡Prepárate! Domingos a las 20.30 horas por Canal 22. Al Chamuco TV le cayó el chahuisle.